Buenas tardes a todos. Vamos a extender nuestras manos así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y este momento te lo queremos dar a ti. Y lo que tú tienes para nosotros en este próximo tiempo lo queremos. Queremos que nuestros oídos estén abiertos. Nuestros ojos que estén listos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puedo decir antes de que comencemos? Estoy bien orgulloso de nuestros jóvenes. ¿No te has dado cuenta que la mayoría del año han estado aquí presentes en el frente? ¿Los de ustedes que están atrás se han dado cuenta que están acá alabando? Y yo quiero decirle a estos jóvenes y a los que están alrededor de la habitación. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Lo verdaderamente lo estoy. También voy a sumar. Si tú mandas a tus chicos aquí al frente a alabar, tú deberías de venirte también con ellos. Por favor, vengan con ellos la próxima vez. ¿Verdaderamente no me gustaría ser un adolescente hoy en día? Así que padres, ellos necesitan su apoyo cuando ellos vienen al frente. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Excelente. ¿Ok? Empecemos. Tengo los próximos 30, 35, 40 minutos para tratar de resumir todo un año de profecía. Y quiero decirte, es muy difícil. ¿Ok? I'm not going to be able to do it. Y verdaderamente no lo voy a poder hacer. Pero voy a tratar de hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? 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 Usually when I ask yes, you respond. Comúnmente cuando yo pregunto, sí, ustedes responden, sí. Así que nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hemos aprendido? Al mirar atrás y leer nuestras notas, ¿qué es lo que podemos ver en ellas? Y al mirar atrás en este año y investigarlo, vemos todas las situaciones en las que vivimos. Y de repente me pongo a pensar, ¿tuve que pasar por todas esas experiencias? Me pregunto, ¿si yo hubiera sido más obediente de todos modos, hubiera tenido que pasar por todos esos retos? Pero no tiene sentido el pensar, ¿por qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no tiene sentido el pensar, sí, esto o sí, aquello. Una de las frases como que la profecía comprueba que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y que Él es consistente en compartir sus mensajes con nosotros. Y que Él no cambia. Y que desde el principio del tiempo, no que hubo un principio, porque Él siempre ha existido. Y siempre todo esto ha apuntado a Jesucristo. Todo siempre ha apuntado a esta persona de Jesús. Y a leer el libro de Mateo y todos los evangelios. Y ver estas historias de proporciones épicas. ¿Verdad? Más allá que el Señor de los Anillos, que Corazón Valiente, si lo puedo decir. Que Dios mismo daría a su hijo. Y lo enviaría aquí a la tierra. Como un bebé. En un pesebre. Con una visión y un plan. Y él tenía una visión y él tenía un plan. De traer una historia de esperanza, de transformación. Y al Él estar aquí en la tierra, caminando, Él llamaría a otros llamados discípulos. Y les compartiría y equiparía a aquellas personas. Para que ellos pudieran compartir el mismo mensaje que Él. Para cambiar al mundo entero como lo conocemos hoy. Y conocemos la historia. Pero verdaderamente no puedes más que tomar una pausa al considerarlo. E interesantemente al leer los evangelios, específicamente el de Mateo. Hay cosas similares dentro de los evangelios. Hay cosas que están ocurriendo este año. Ves en Mateo 4 como Jesús llama a sus discípulos y les dice, sígueme. Y esos hombres y mujeres fueron ganados para Cristo. Y al continuar la historia. Puedes verlo mejor o leerlo de una manera mejor ahí en Mateo 4. Perdón, disculpen, en Juan capítulo 8. Dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad estará libres. Y así como sigue la historia. Tienes a estos hombres que fueron ganados para Cristo. Que se convirtieron en discípulos de Cristo. Y Colosenses 1 y 28. Dice, para que podamos presentarlos maduros ante Cristo o perfectos ante Cristo. Tienes gente que fueron ganadas. Ahora están siendo discipuladas. Están siendo consolidadas, están siendo arraigadas. Y como la mayoría de nosotros entendemos. Lo que nos enseña Mateo 28. Dice, por tanto. Go. Yo estoy esperando que poco a poco ustedes empiecen a ver como hay similitudes. Que fueron ganados, fueron discipulados, fueron consolidados. Y luego también fueron enviados. Y eso se oye muy, muy como algo. Como la visión de Casa de Vida. Exactamente. Se oye como la Gran Comisión. Y como la visión que Dios nos ha dado. Para esta casa. Pero ¿sabes qué también es interesante? También tú puedes leer en Mateo. Como la profecía es revelada. Como estos hombres que caminaron de mano a mano con Jesús. Como ellos podían leer en Miquea 5.2. Dice, que de Belén saldrá un gobernante glorioso. Esto fue escrito más de 400 años antes. Y yo me imagino a los discípulos. Leyendo ahí en Miqueas. Y decían, creo que aquí se revela la profecía. Y no nada más ocurrió una vez o dos veces. Sino que por todo el libro de Mateo vemos como se van cumpliendo las profecías. ¿Vemos entonces que hay similitudes entre el mensaje del Evangelio? Y este año que acabamos de repasar. Vimos una visión ayer o en ese momento. Que hoy continúa en este momento. Y podemos leer profecías que fueron escritas cientos de años anteriormente o antes. Que aún están siendo reveladas y cumplidas hasta la fecha. Y hay tres palabras que quiero decirte. ¿Listos? ¿Pero para qué? Símbolo de interrogación. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿qué importa todo esto? ¿Para qué? Es otra historia linda. ¿Para que pueda regresar el próximo domingo y empecemos nuevamente? Yo oí que tenemos una nueva palabra para el próximo año. ¿Y eso qué? ¿Para qué es? ¿A qué momento nos hacemos estas preguntas? ¿Y cómo toda esta información que aprendí me aplica o aplica a mi vida para el 2022? Este año fuimos muy bendecidos y podemos tomar un momento para darle gracias a los pastores que nos compartieron y nos enseñaron. ¿Pero sabes? Eso no llegó a tus oídos para nada. Y al yo orar y preguntar al Señor qué es lo que Él quería que compartiera contigo, esta es la frase que Él me dio. ¿Cuándo la aplicación de Cristo va a traer progreso en tu vida? ¿O en qué momento? ¿O en dónde? ¿En qué lugar, en qué momento, todo lo que aprendiste se aplicará y traerá progreso en tu vida? ¿O solo fue a un año más? ¿O solo fue a un año más? ¿Un año más que nomás para pasar el año? ¿Cómo aplica todo lo que aprendimos este año? ¿Sabes? ¿Sabes? En nuestra cochera tenemos un auto. Si alguien me pregunta, ¿tú eres el dueño de aquel auto? Yo le diría, sí. Pero ¿sabes que no tiene una batería? ¿Sí? Sigue siendo un auto. Creo que también el alternador no está funcionando. Pero sigue siendo un auto. ¿Sí? Alguien me pregunta, hey, ¿tú eres el dueño de aquel auto? Y yo les voy a decir, sí. Así que si tú eres el dueño, aquí están las llaves, ve y manejalo. Hey, one of my kids wasn't well. You need to take him to the hospital. Here's the keys, take him. Uno de mis hijos no estaba bien, estaba enfermo. Hey, llévalo al hospital. Aquí están las llaves, llévalo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que le falta? ¿O qué falta aquí? Es un auto ahí parado en una cochera. Called a car. Looks like a car. Pero cuando es necesario que sea auto, ¿Es auto? Y a veces yo me pregunto, ¿Nosotros como cristianos estamos atorados en la cochera? Porque al tú mirar alrededor del mundo, la gente necesita lo que tú tienes. La gente realmente, realmente necesita. Hay muchas gentes rotas. Hay muchas gentes enfermas. Y están mirando alrededor. Y se están preguntando, ¿Dónde está la esperanza? ¿Quién tiene las llaves? Pero es que, ¿sabes qué? Yo escogí solo estacionarme en la cochera. Y ahí, verme. Y que este año de gran información solo se quede ahí. ¿Verdad? Siguen siendo solamente notas en una página. Se queda como otra más, algo que llena la memoria de mi iPad. Pero cuando yo creo que el reto de hoy es, ¿Dónde está la aplicación? ¿Y cómo vas tú a aplicar esta información al entrar al próximo año? Podríamos mirar nuevamente a los discípulos. Y leer las historias de lo que ellos pasaron. Historias poderosas de milagros. Ellos estuvieron ahí cuando el Señor dijo, ellos dijeron, tenemos hambre. Y el Señor los vio. Uno de los discípulos dijo, creo que hay como unos cinco mil. Y no, bueno, no se preocupen, alimentenlos. Ellos fueron testigos de aquello. Como nosotros también fuimos testigos de cosas este año. Pero por alguna razón, esta pregunta continúa en mi mente. Y es una pregunta que Jesús hizo hace muchos años. ¿Quién dices que yo soy? Porque tú sigues saliendo en mi nombre. Pero aún nos necesitamos preguntar, ¿Quién dices tú quién es el Hijo del Hombre? Y si lo traduces en el griego, en el lenguaje original, se traduce, ¿Quién tú dices quién yo soy? ¿Tú crees que Jesús estaba buscando que lo halagaran? Oye, a ver, halágame. Porque cuando tú y yo decimos, en el nombre de Jesús, verdaderamente deberíamos saber lo que estamos diciendo. Cuando oramos, y ponemos manos sobre los enfermos, ¿Es algo lindo, nomás decir, en el nombre de Jesús? ¿Es lo que se dice en ese momento? ¿Es oración 101? ¿O debemos detenernos un momento y hacernos la pregunta? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que significa cuando tú dices, en el nombre de Jesús? Y yo creo que al entrar al nuevo año, mi oración por mí, por mi familia y por cada uno de nosotros, es que verdaderamente captemos una revelación nueva ¿De qué es lo que eso significa? ¿O vamos a ser aquel auto que se queda en la cochera, va a la iglesia, regresa a la casa, y hace todo lo que aparenta bien, pero como que falta algo. Posiblemente nos hemos hecho esa pregunta, ¿Quién digo que es Dios? Hemos pasado por mucho. Yo siento que el 2021 fue como un shock para todos nosotros. Y era como, solo quiero avanzar y entrar al próximo año. Pero ¿puedo decirte algo hoy? Cuando tú parpadees, ya va a ser lunes, vas a regresar a tu trabajo, ¿Y de repente qué? ¿Estás esperando algo? Ahorita podríamos repasar 10 por 1 y hacer una porra y luego todos abrazarnos y luego ¿sabes cómo se sentiría? Así. Entonces yo quiero proponer al terminar este año que tú te hagas unas preguntas. ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Y cómo lo voy a aplicar en mi vida? Que cuando yo digo en el nombre de Jesús, ¿verdaderamente sé lo que estoy diciendo? ¿Verdaderamente lo creo? ¿Verdaderamente creo que cuando yo oro por un enfermo en el nombre de Jesús? Así que yo toda esta semana he estado haciendo esta pregunta. ¿Cómo yo aplico toda esta información? Soy una persona práctica. I want to know that's great but can you just give me like a step yo quiero saber eso pero dame unos pasos like do we just say pray and you're good go ahead on ¿sabes qué? o vamos a orar aquí terminar y ya vete a tu casa. What is the application? No, quiero saber ¿cuál es la aplicación? And how can I how have I been asking God this week is there a key? ¿Y cómo yo le he estado preguntando al Señor esta semana si hay una llave o una clave? And this is what I believe y esto es lo que yo siento que el Señor Christmas morning we had our houses clean ¿Verdad? La mañana de la Navidad teníamos nuestra casa ya limpia Moms and dads hopefully had the place ready ¿Verdad? Las mamás, los papás ya tenían las casas listas especialmente si tu guests especialmente si tenías gente que iba a venir a tu casa ¿Verdad? Navidad es obviamente una situación única ¿Pero qué tal dos días después? Y viene alguien a tocarte un extraño a tu casa y tu primer pensamiento es ¿Verdad? No digas que no has hecho esto ¿Verdad? Alguien toca la puerta Oh no está bien sucia la casa y de repente metemos todo a una habitación ¿Verdad? No pretendas que no lo has hecho cada uno de nosotros lo hemos hecho y pretendes y ¿Verdad? Tratas de fingirlo pasa por la puerta principal pero solo mírame a mí no mires a los lados entra por el pasillo ¿Verdad? Y entra a la sala porque esto es lo que representa toda mi casa aquí no hay nada malo ¿Puedo usar el baño? No porque tenemos hijos y uno de ellos recibió maquillaje y quién sabe qué ha ocurrido dentro del baño Janine ve y checa el baño yo voy a poner agua para calentar y tratamos de desperdiciar tantito tiempo hasta que sepamos que está limpio ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque si tratáramos de explicar nuestro hogar de la manera que explicamos nuestro corazón aún hay áreas de nuestras vidas en las cuales Dios está esperando para ser parte de ellas aún está esperando para aquella invitación para ser parte del caos que está al final del pasillo Él quiere entrar a tu vida porque todo apunta a Él y hay habitaciones en tu corazón en las cuales no le has invitado aún por cualquier razón que sea porque el rol de Satanás es hurtar robar y destruir y a donde no invitamos a Jesús automáticamente Satanás va a hacer lo que Él hace pero yo no invité a Jesús pero automáticamente permites que Satanás se meta y esta mañana yo te quiero animar a aplicar y la aplicación más bien es esta que le invites a esas áreas de tu vida donde hay dolor donde hay desastre porque si verdaderamente creemos genuinamente todo apunta a Jesús Él vino y ganó la victoria sobre todo escribe esto jóvenes escriban no estoy solo apuntando a los jóvenes no hay otro plan Jesús es el plan y si Él es el único plan y estamos buscando una aplicación a esta información Él está esperando una invitación a que tú lo invites a Él a las áreas de tu vida donde posiblemente no quieres que Él entre para nosotros que vivimos en esta ciudad hay una casa que está en la esquina de Tacoma y Carmichael está en frente de la escuela de Carmichael y por los últimos años hemos estado observando esta casa es una casa blanca muchos de ustedes posiblemente saben cuál casa es y por mucho tiempo esta casa ha estado vacía nadie la tocaba incluso hasta hace poco algunos de nosotros posiblemente nos dimos cuenta que empezaron a trabajar en ella y lo primero que nosotros vimos es que le empezaron a poner nuevas ventanas y luego se detuvo el trabajo por un tiempo y luego empezó otra vez pero sabes que algo interesante hace unas semanas yo pasaba por ahí y me di cuenta de algo con todas las nuevas ventanas que habían puesto ¿saben qué es lo que ocurrió con todas esas nuevas ventanas? alguien las rompió todas sí ¿por qué no rompieron las ventanas viejas? sino que esperaron a que se pusieran las nuevas y fueron a romper ¿sabes? Satanás va a atacar tu progres él va a ir detrás de ti cuando tú empiezas a progresar tú puedes quedarte ahí en la cochera calmadito porque ahí no le asustas nada pero en el momento que tú decidas voy a aplicar la información tú puedes estar seguro que Satanás no se va a quedar ahí pasivo pero tienes que avanzar porque si él piensa que tú vales la pena entonces tú también debes de pensarlo tú tienes que creer si Dios piensa que tu vida vale la pena entonces tú también tienes que pensar así y cuando empieza el progreso como hemos estado orando que progrese tu vida y cuando vengan los retos y te dan un trancazo con una piedra tú tienes que seguir adelante alguien se paró aquí al principio del año y predicó y fue Miss Anessa y ese mensaje era de cómo construir vuelo y yo estaba mirando mis notas de aquella predicación y siguen aplicando hoy así como aplicaban aquel día ella comenzó con un pasaje bíblico que proviene de Romanos 12 versículo 1 y dice así therefore we should know why therefore is there he's mentioned it once or twice it's therefore a reason so read it therefore I am urging you I am I really need you to hear this brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies to offer your heart to offer your lives to offer it all as a living sacrifice holy and pleasing to God this is your true and proper worship and her message the title of that message or of this passage sorry y el título que está sobre este pasaje es una vida completamente rendida a Dios eso significa toda tu vida aún aquellas áreas que duelen and I think for a lot of us we have compartmentalized is that the word compartmentalized I can't even say you say compartmentalized yeah say it in Spanish compartmentalized look at that we have we have we have sections of our lives that look good to Jesus and to the church but there are sections back here but there are sections like rooms in our homes like areas in our heart that that God is still saying you know I died for those parts too and he's looking for those areas to be surrendered also this year we have had such an opportunity to be discipled and consolidated this year we have had an opportunity to become so rooted and I pray for a lot of us we feel stronger but for what in every one of our lives like I fought with this week God is asking me invite me into that too let me be part of that too that thing that thing that you think will never be fixed let me let me be invited into that also some of Mr. Ness's notes went like this Satan will try to convince us that we just need to take control and we need to figure it all out when God is saying you got to trust me building momentum outside of God's will is pointless and burdensome formar vuelo fuera de la voluntad de Dios no tiene significado and if there was ever a time where we cannot afford to slow down our momentum it's now for those of us who have ever lived in cold areas where there is snow and you're building the base of your snowman and you've been rolling rolling that base for a while the worst thing that you can do is stop because starting again the beginning process of that momentum is hard but when you get that ball rolling it's best to just keep it going don't let the momentum stop don't let the fire go out don't get tired of doing good keep going continue 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 there is something going on in my house right now there is something that is happening in my house in my shed specifically in my car which for most people wouldn't be that exciting but for me I'm so excited and one of you actually played a huge role in this and one of you formed a big part in this somewhere in California there is a certain type of tree in some part in California there is a certain type of tree it's called a sequoia tree or a giant redwood with a one of those that are giant of redwood and the bases of the trees can get this big and the bases of the trees can get this big if you've ever been there you'll never forget it but you know where they begin as a seed one of you brought me a packet of seeds not so long ago and it remained in my shed just sitting there until I researched how do I grow a sequoia tree and I thought it was quite interesting they're not like a lot of other seeds the conditions in which they need to grow are not like avocados or peaches or mangoes sequoia trees they need cold they need dark they need wet they need mojado or húmedo it's a miserable picture and then you wrap them inside of a bag and then you wrap them inside of a bag you seal it and you stick it in a dark shed and you stick it in a dark shed and then you want to know what you do and then you want to know what you do you walk away you walk away you walk away and I'll be honest and I'll be honest the first few days I'd go in and look at my little seeds and I'd open the bag slightly and I'd just look in do I need to water them do I need to take care of them do I need to do anything I better google it real quick cold dark wet dark stick them in a shed and don't touch them until they're ready for some of us we've had these moments you know what that seed has to do completely surrender to the progress to the process completely and as a gardener I'm like oh you know what's really interesting when you seal the bag it seals all the moisture in there they almost self-water themselves because it's a living organism a living process that's happening inside the bag this word which I read as I was sitting there cold stratification nice sorry thanks for that hay una palabra que tiene que ver con como se procesa el frío dentro de esto it's a process of subjecting seeds to both cold dark and moist conditions which is an absolute requirement before germination can begin this process is one in which you have to sujet the seeds to the cold to the darkness and to the humidity and it's a requirement before germination the process of germination that's why I began this talk with asking God if I just was obedient Dios si yo solo fuera más obediente en enero del 21 y me hubiera rendido y te hubiera dejado tomar el control me pregunto como hubiera sido todo este año y ahora parpadeamos y estamos a punto de empezar en enero 2022 y Dios te está preguntando te vas a rendir te vas a sujetar a las condiciones vas a confiar en mí porque hay un proceso que tiene que ocurrir y cuando empiecen a salir las primeras ramitas que están tan delicadas pero llegará un punto en las vidas de esos árboles donde requieren el sol a todo lo que da requieren la más grande cantidad de sol posible y se me hizo tan interesante antes de que puedan ser los gigantes del mundo necesitan un momento en su nacimiento en su principio donde aparece horrible donde aparece un reto y Dios está diciendo confía en mí confía en mí para terminar hay mucho que verdaderamente podemos tomar de este año hemos sido bendecidos en tan gran manera ahora como se aplica si verdaderamente crees que Jesús es la razón que Él es la clave entonces antes de salir de esta habitación hoy encuentra las áreas de tu vida donde aún lo necesitas invitar y continúa y repite el profe sí repite y necesitas repetirlo porque Satanás no va a parar él no va a parar de picarte y si tú tomas una pausa en ese momento Jesús te invito porque lo mejor de todo esto es que donde está Jesús y donde está su espíritu ahí hay libertad ahí hay libertad ahí hay libertad Él la prometió es sí y es amén así que encuentra esas áreas Jesús necesito aquí Jesús te necesito aquí habita aquí si tú haces una habitación permanente en este lugar entonces nosotros que habitamos en ese lugar experimentaremos la libertad así que invítalo no permitas que este año termine sin primero checar tu corazón y decir Dios hay algo en mí porque todos nosotros ya sabemos esos lugares donde necesitamos más de Jesús ríndelo déjalo entrar sabes por qué porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito es por ello para nosotros que creemos y esta es la clave tenemos que creer porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna y todo esto aplica a todas las habitaciones en tu corazón a todos los dolores de tu vida a todas las áreas de tu vida que tú piensas yo nunca voy a superarlos pero sabes que Él puede y lo hará y todo ese dolor y todas esas heridas si tú tomas a Jesús y lo aplicas una y otra vez hasta que puedas hablar de ello y reconocer la libertad dentro de tu propia voz tú tienes que reconocer la libertad cuando tú hablas de ello sabes lo que antes me haría pero ahora puedo hablar de ello ya no me duele porque lo invité ahí apliqué a Jesús y Él continúa aquí porque Él me ama y hay libertad en ello y sabes cuando algo tiene libertad es algo completamente diferente es algo hermoso verlo cuando alguien es libre y esta es la invitación al terminar este año y para las dos personas dentro de esta habitación que posiblemente están pensando pero ¿podrá verdaderamente lidiar con esto? déjate digo Él puede Él puede o no es Dios o su plan no es suficiente o hay otro plan así que o se puede sentar de este lado o de este lado o Él hizo un error y ahí te dejo o Él puede lidiar con sea lo que sea cuando nosotros nos rendimos cuando lo aplicamos la historia más grande alguna vez contada es que Dios tomó a su Hijo lo envió a este mundo para hacer todo lo que tú y yo necesitábamos y cuando lo invitamos completamente a nuestras vidas tiene que haber libertad tiene que haber libertad tiene que haber libertad y lo hay y lo hay deja de buscar cosas que no son auténticas y voy a cerrar esto para que sepas que estoy casi por terminar pero siento que tengo que decir esta última cosa incluyéndome a mí hemos estado buscando cosas que no son auténticas para llenar aquello que sólo Jesús puede llenar han habido momentos donde yo he pensado oh, con esto basta como reemplazo de Jesús por ahora cuando Él dijo sabes que eso no va a funcionar yo te quiero animar con algo al terminar y sí, yo amo a mis hijos y constantemente voy a presumir de ellos y a veces va a ser humoroso pero en unos momentos mi familia y yo vamos a viajar vamos a ir a celebrar el cumpleaños de otro pariente en Nevada y todos nos vamos a ir manejando para allá a ver al bisabuelo Jack que va a cumplir 90 años y mis hijos están bien emocionados y mi hija Rebeca hizo una pregunta muy buena no puedo esperar a decirles sobre Jesús y yo verdaderamente espero que Él ya sepa de Jesús porque si no lo sabe lo va a saber lo va a saber oh, sí, lo va a saber y en verdad hasta me siento un poco mal por Él porque Él dice ya estoy listo, papá ya estoy lista ¿sabes qué es chistoso pero lindo de esta historia? ella tiene una convicción profunda de que si alguien es mayor más vale que conozcan a Jesús y ella no va a detenerse por nada para decirle a todo el mundo y un día yo quiero ser como ella verdaderamente pero esto es donde tú y yo como padres te quiero decir por favor involúcrate en la vida de tus hijos busca libertad con ellos métete a la jornada con ellos no nada más los envíes al frente sino que vente con ellos porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad oremos Padre te damos gracias por este tiempo y antes de hacer cualquier otra cosa te pedimos ahora que nos llenes Espíritu Santo al terminar este año te pedimos que tú seas aquella persona aquel que llena y satisface nuestras vidas en este momento nos rendimos a ti y te invitamos a que completamente llenes nuestras vidas a que completamente llenes nuestras vidas Padre ayúdanos a reconocer lo que significa cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús porque es todo en el nombre de Jesús todos estamos aquí hoy en el nombre de Jesús y solo tenemos libertad en el nombre de Jesús y un día nos podremos acercar al trono de gracia con confianza en el nombre de Jesús te amamos y te agradecemos Jesús por todo lo que has hecho por este año de aprender sobre la profecía de aprender las profecías y Señor que nuestras notas no sean solo algo que se quedan en un cuaderno sino que tomemos este año lo bueno y lo malo y apliquemos a nuestras vidas para poder salir adelante de una manera mejor en el nombre de Jesús Amén Queremos bendecirte y también animarte antes de que termine el año quiero animarte yo sé que el 31 empezamos tarde pero yo te puedo asegurar que no hay mejor manera que entrar al año nuevo que con oración que con oración es algo que hemos hecho ya por 30 años algo que a mi papá le encantaba y hemos continuado así que te queremos animar va a ser frío si vas a traer a tus hijos tráeles una almohada tráeles una cobija pero tú vente con un testimonio y ven a compartir de lo que el Señor ha hecho en tu vida este año Amén empezamos a las 10 de la mañana a las 10 de la tarde 10 de la noche más bien y vamos hasta el año nuevo y luego creo que vamos a tener atole un champurrado chocolate caliente quien sabe que más a lo mejor alguien se inspira y nos trae tamales quien sabe no estoy insinuando nada pero si estás escuchando Lupita Romero just throwing it out there just throwing it out there bueno que el Señor te bendiga y te guarde y que su hermoso rostro brille sobre ti y al terminar este año que puedas ver la mano de Dios y que puedas entrar al nuevo año con las bendiciones que Él preparó de antemano para ti en el nombre de Jesús su Hijo Amén y Amén y Amén que Dios te bendiga may the Lord bless you Amén 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 Amén. Amén.